La jefe de la policía caminera. 20 minutos de las 2 de la tarde, acá está mandando fotos nuestra capitana, Goki Ramírez, la vamos a llamar porque yo la veo muy cómoda, está ahí con una foto al borde de la pileta, o sea, está en Miami, está de vacaciones, y bueno, el tema está medio complicado, ¿no?, con el tema del coronavirus, y además... ¿Se habrá enterado, Goki? ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá tu equipo extrañándote. Para que no deje allá. Acá estoy la 1421, es acá. Ah, no es el sieste todavía, o sea, no tenían días, sí, 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 acá estamos. Estamos muy preocupados porque las noticias no son para nada intentadores con el tema del coronavirus. Ah, perdón, pero pará, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo. Pero es mal que no dijiste nada inapropiado. ¿Estás odiando? Están al aire. Estamos al aire. ¿Cómo le va a todos mis queridos oyentes de Fernet con Coqui? Lamento comunicarles que aquí estoy, en una piscina climatizada, en Miami, al lado del mar, haciéndole frente a los problemas. Pero bueno, no, no, hablando en serio. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo por allí? Muy bien, bueno, estamos ahí con todas las noticias, ¿viste? Mucho alerta, mucha noticia del coronavirus, mucho en los aeropuertos. Yo les cuento la verdad de lo que está sucediendo acá en primera persona. Desde el día que llegamos no hubo absolutamente ningún control en el aeropuerto. Nada. Llegamos, hicimos migraciones, como si nada, una sola persona con barbijo, pero de esos barbijos comunes que ya han informado que no sirven para nada. Sí. Pero bueno, llegamos al hotel, hemos ido a los malls a recorrer, a la playa, los malls vacíos, hay muy poca gente, pero no hay, digamos, como un pánico. La gente se lava las manos, mucho alcohol en gel, los caquinos venos. ¿Hay barbijos ahí? No, no, barbijo no hay nada, acá está la gente en la pileta disfrutando, vas a la plaza, la plaza está llena de gente. ¿Y la gente habla del coronavirus o no? Ni siquiera se habla del corona. Mira. No, ni siquiera se habla del coronavirus, pero bueno, nosotros obviamente estamos al tanto de las noticias, nos va informando nuestra familia de la cuarentena, de la gente que vuelve del exterior. Pero creo que no es el caso de Estados Unidos, porque no es uno de los países que está como, el problema es más para el lado de Europa, toda la zona este. Coqui, te contamos, acá es lo que vimos con Mavi, vamos al atajo a comer, ya se nos hizo una tradición, y nos dice el encargado, el atajo. Te estamos dejando una cuentita para que después pases vos ahí por ahí. No, 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 nos dice, ¿cuántos días tiene Coqui de vacaciones? Le llevo a su panete 15 días. No, le queda la semana que viene. Y dice, no, pero ¿cómo 15 días? Le va, 15 días sumale 14 más, porque vos tenés que, cuando vengas acá, te tenés que aislar. Claro. Eso dicen, de la gente que viene, sobre todo del continente europeo, africano, asiático, en nuestro caso de Estados Unidos, no sé si es así. No sé si el señor Fernández dijo que sí, que es un delito no ponerte en cuarentena. Justamente él lo dijo, pero bueno. Bueno, mira, te cuento un poco, lo primero es ver si hay evidencia de síntomas de fiebre, de tos, de fiebre y dolor de garganta, dificultad respiratoria, y después incluye a todo sujeto que provenga o haya estado en los últimos 14 días en China, en Japón, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania y España. No dicen nada de Estados Unidos, así que, por ahora, estamos unidos, no, lo tenemos a bien. Escuchame una cosa, y nosotros estamos haciendo lo que me dijo el neumonólogo por teléfono, que a la mañana temprano es tomar aire, contar hasta 10, y la arregla del aire, para que comprobar que los pulmones y todas las vías respiratorias estén como en condiciones, porque puede que no se manifieste el corona, hasta ahora no tenemos fiebre, gracias a Dios, porque esto está sano, yo también estamos con un matrimonio amigo, estamos los cuatro sanos, pero justo nos estamos tomando una corona, o sea, perdón, pero... En homenaje. Escuchame... Estamos como en homenaje. Nosotros estamos hablando, hoy, de la convivencia, y vos ya prácticamente estás conviviendo ahí en el... Ah, estamos conviviendo en el día. Cosas que te bancás y que no te bancás del otro que afloran en la... No, no nos bancamos nada. Estamos al tercer día y ya nos queremos matar. No, no. Coqui, no es lo mismo la convivencia del viaje que la convivencia del día a día, ¿no? No, pero ya comenzás a oler, ¿no? El tema del día es la convivencia, Coqueto, me están diciendo. Le dije que vamos tres días y ya nos aguanta. Acá lo tengo a Coqueto cerca. Por favor. Y una cosa es convivir en un viaje y otra cosa es convivir en la vida real. ¿Y vos sos ordenada, digamos, por ejemplo, en un viaje para oír...? Yo soy intensa, yo soy intensa. ¿Pero qué intensa tienes? Vienes como todos los hombres, dice yo, ¿viste? Claro. Ok, ¿vos sabés qué es lo que al otro le puede molestar conviviendo con vos? No, en mi caso, en ese sentido, yo me adapto al otro. Yo siempre pienso en el otro. Y está bien. Ay, necesito, voy al baño y le alcanzo. Necesita no sé qué cosa, porque soy súper servicial. La gachita, la gachita. Sí, me encanta hacerle masajito, algo... Le cantás. Hay más cosas. Sobre todo en vacaciones. Claro, está bien, hay que mimarse más, aparte. Pero es, digamos, en lo positivo sos demostrativa en la convivencia. Totalmente. A mí me gusta que el otro la pase bien, hacer masajito, tender, necesito esto, necesito aquello. Pero después, a la vuelta, le gusta lo mismo para mí. Y del otro lado, dice que los hombres son como más egoísticos. Que es un feedback. Sí, ellos son más, se arman su cafecito, se sientan a ver la tele y voy a decir, pará, y mi café. Y yo. Y yo. Y yo que sabía. Olvídate. Bueno, Coqui, estamos contentos de salir, que la estés disfrutando, que estés disfrutando las vacaciones, en este amor coqueto. Hay gente... Hoy van... Hoy van Marisa y Jorge al quistero. Vienen Marisa y Jorge, pero no lo podemos sacar de acá. Lo que no queremos es darle mucha cabida antes, ni después, porque... Después nos toman el programa. Como que quieren copar todo, quieren copar todo. Sí, no, 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 son... Hablando de intensidad. Son intensos, Marisa y Jorge. Eso sí que son. Ahora que no están escuchando. Son intensos. Coqui, seguí disfrutando. Nosotros acá estamos haciendo telaguante con todo el equipo. Reportanos siempre, que pase por ahí. Algo que quieras destacar, estamos acá al servicio. Ah, un... Sí. Un mensajito para Hernán Domínguez, que me está pidiendo que le lleve regalos. Que no moleste, por favor. Que no jodan. Estoy de vacaciones. Claro. Claro, me está pidiendo regalos. ¿Qué le pide? El dueño de la radio. Él siempre pide, siempre. Domínguez, ¿qué quiere, Domínguez? Si está escuchando la radio, ¿qué quiere? Le vamos a llevar una gorrita de promo, un dos por uno, algo le vamos a dar. Al servicio, fíjate que hay oferta. Acá ya te mandan besos, las fans, besazo para Coqui, que cante algo, ¿viste? Siempre las fans te escuchan. ¿Está Melendrita González? ¿Se encontraron? Está Melendrita, sí, por supuesto. Me deben estar envidiando poco. Yo les llevo todo de sol y de alegría de Miami. Yo prefiero quedarme acá, con el corona, ¿viste? Prefiero estar como guardada allí. Vamos a ver qué pasa a la vuelta. Tengo miedo. Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿está viendo si se le da rienda libre a un artículo que te podría dar entre 3 y 15 años de cana si sos propagaste? La buscaba. Pero en cana tienen que ir los ladrones, señores. Y conocernos a varios. ¿Dónde están los ladrones? Como Shakira. Señor Fernández, por favor. Te mandamos un beso, Coqui, y seguí disfrutando de las vacaciones. ¡Qué lindo! Y en cualquier momento reportamos nuevamente desde Miami. Aquí estamos en Miami, en vivo. Está Jennifer López llamando a mí. Me está invitando con una cervecita, así que los tengo que dejar. No, no te escudemos más. Disfruta. Enjoy. Los quiero, mis amores. Me da mal a la linda. Vamos, Tona Vida. Beso para todos mis oyentes. Vamos. Ahí está Coqui Ramírez en vivo de Miami. Como loca, como loca, por supuesto. Lo bien que hace, lo bien que hace. 29 de las 2 de la tarde, más de la hora. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a una pileta que tenemos acá, chicos. Nosotros también. Vamos a apusión y volvamos. Nos puse en la pileta. 37.8 la tengo. Ay, ya, ya en Navarra. La ciudad late. Los sonidos de la realidad.